Luis Galindo también forma parte de la Academia Fair Play y lo vamos a conocer un poco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, primeramente buenas tardes. Estoy bien entrenando en esta Academia. Luis, ¿cuánto tiempo que jugás fútbol? Juego fútbol de mis 5 años. ¿Y ahora cuántos tenés? Ahora tengo 15. ¿Y qué se viene más adelante con el fútbol? ¿Tenés sueños, metas? Sí, claro, como cualquier de nosotros tiene el futuro. Y pensar llegar a un equipo profesional y jugar en la Liga. Con solo 15 años se te está presentando la oportunidad de poder viajar a Ecuador. ¿Cómo te sentís? Sí, es algo emocionante ir allá y representar a toda Bolivia con tan solo 15 años y llevar la camiseta de Fair Play. Me imagino que se hizo en el colegio. ¿Es mucha responsabilidad poder dedicarse al fútbol y también estudiar? Sí, también, pero tampoco tiene que ser una excusa para ir a viajar y terminar al colegio. Todo tiene su tiempo. Luis, ¿qué has escuchado de este torneo que se va a realizar en Ecuador? Bueno, he escuchado que vamos a ir allá a representar a toda Bolivia. Somos el único equipo que estamos yendo para allá. Y bueno, eso. Muy bien, ¿qué le decís a toda la gente? Que seguro va a estar pendiente a los resultados. Bueno, que sean atentos porque nosotros vamos a ir a representar a toda Bolivia. Y vamos a sacar todo, vamos a ir a dar todo nosotros para representar al club y especialmente para Bolivia. Muy bien, Luis. Nosotros en nombre de Fútbol Conecta agradecemos por la entrevista y te deseamos mucho éxito también. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por ti. Gracias.